Aquí regresamos a las movies, aquí estamos en el cine Azteca con la comadre Mira la comadre ya que lleva comadre Mira lo que lleva, llevamos este combo de conachos, las palomitas con chetuda Y la agüita y la coca, y aquí va la comadre ya Y aquí estamos en el cine Azteca, ya vinimos a ver otra película Ya la traje aquí al cine Azteca Y aquí andamos Rosa, mira Aquí está el cine Azteca Mira Y ahí están las trabajadoras, nomás que se escondió Mira aquí están las que nos atienden, aquí los atienden, miren Es el chavo Aquí en el cine Azteca Rosa Mira Ahora están todos escondidos, no quieren salir en la película Y ahí estamos, mira Llévatelo comadre Y ya se va a llevar, y la comadre no se espera a llegar a sentarnos ¿Te lo llevas comadre? Me lo llevo yo Ahí voy yo, yo lo agarro Y aquí estamos, y allá vamos para adentro ahorita A entregar los boletos Y ahí vamos Y aquí está Ahí está el camarada Recibiendo los boletos, miren Aquí en Río Araújo En la 6 Adiós Ahí estamos Ahí estamos